Viernes 30 de agosto de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, la parábola está tomando unas imágenes muy propias de las bodas judías. En esta figura Jesús es el novio que viene a desposar a su novia, la iglesia. Pero resulta que las novias judías eran acompañadas por un grupo de vírgenes. Estas son las vírgenes que están esperando el esposo. Ellas esperaban afuera que el esposo llegara, también acompañado de algunos amigos, para entrar rápidamente a casa y decirle a la esposa o a la futura esposa que ya llegaba el esposo. Y entonces el evangelio se centra en estas diez vírgenes y las divide en dos grupos. Unas serían las que prepararon todo para la llegada del esposo de tal manera que tenían aceite suficiente. Son llamadas sensatas, prudentes. Y en cambio las otras son llamadas necias porque no prepararon suficientemente la llegada del esposo al punto que se quedarán sin aceite. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, soy más débil de lo que creo. Segundo, Dios es más fuerte de lo que imagino. Tercero, ¿puede el Señor desconocerme? Vamos con el primer punto. Soy más débil de lo que creo. Querida familia, analicemos la actitud de las vírgenes necias. Ellas sabían que iban a esperar al novio y era de noche. Era probable que se prolongara bastante la llegada del novio. Por consiguiente, llevaban la lámpara llena de aceite. Pero las personas que iban a esperar mucho en la noche no solo llevaban su lámpara llena de aceite, sino que llevaban un recipiente adicional con aceite. Pero las vírgenes necias decidieron no hacer esto. Queridos amigos, esto es lo que sucede cuando uno no vigila adecuadamente su vida espiritual. Cuando uno confía demasiado en sí mismo. Cuando uno no mantiene los ojos abiertos. Ese exceso de confianza en sí mismo es devastador en la vida espiritual. Por eso deberíamos nosotros tener una premisa que deberíamos grabar en lo profundo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón. Y es la siguiente. Soy más débil de lo que creo. Soy más débil de lo que creo. Porque el día en que yo pierda de vista esta realidad, es decir, la realidad de mi propia debilidad, ese día empiezo a creerme muy fuerte. Y ese día dejaré de vigilar sobre mí. Y entonces se me acabará rápidamente el aceite. Querida familia, son innumerables los santos, la gente buena, la gente espiritual, la gente virtuosa, que se descuidó en algún momento, que tal vez tuvieron excesiva confianza en ellos mismos y terminaron cayendo estrepitosamente. Pensemos en Adán. Dios le había regalado un jardín, una esposa preciosa. Dios les había regalado todos los dones y cayeron. Pensemos en el rey David, este rey elegido por Dios. Un rey conforme al corazón de Dios, decían en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, cayó en adulterio, en asesinato, cayó en desconfianza con Dios. El mismo Salomón, el mismo Salomón cayó en idolatría. Pensemos en Pedro, aquel que le dijo en la última cena al Señor, juro que moriría por ti. Y después le vemos negándole cobardemente en tres ocasiones. A todos ellos se les acabó el aceite. Y se les acabó el aceite porque confiaron demasiado en ellos mismos. Queridos amigos, fácilmente podría pasarnos esto a nosotros. Es más, estoy seguro que desafortunadamente ya nos llegó a pasar. Fácilmente se nos acaba el aceite si no estamos vigilando, si no tenemos clara conciencia de que somos más débiles de lo que creemos. Cuando uno tiene alguna parte del cuerpo herida, cuando uno sabe que esa parte es frágil, débil, uno la cuida particularmente. Si te acabas, por ejemplo, de lastimar la pierna, sabes que no la vas a someter a aquello que la pudiera lastimar, porque sabes que está débil. Lo mismo pasa con el alma. Entendamos que somos débiles. Entendamos que fácilmente podríamos caer. De esa manera no nos vamos a exponer innecesariamente a cuestiones que nos podrían hacer caer, que nos podrían alejar del Señor. Segundo, Dios es más fuerte de lo que imagino. Queridos amigos, y aquí vemos representadas a las vírgenes sensatas, a las vírgenes prudentes. Son aquellas que no confiaban en sí mismas, pero en cambio confiaban profundamente en Dios. Ciertamente hay ciertos ambientes en los que deberemos sostenernos. Ambientes laborales bastante hostiles a la fe. Ambientes familiares donde tal vez se vayan a hablar de ti, porque crees. Nadie está diciendo que tengamos que sustraernos radicalmente de todos los ambientes donde no amen a Dios. Lo que sí es cierto es que no podemos exponernos innecesariamente a ciertos lugares donde podríamos caer, porque ya decíamos, somos más débiles de lo que creemos. Pero en aquellos lugares donde debemos estar, debemos confiar, porque Dios es más fuerte de lo que imagino. Y las vírgenes prudentes nos muestran esto. Ellas vigilaban. Ellas tenían aceite suficiente para cuando llegara el Esposo. ¿Qué es ese aceite? Es el aceite de la oración. Es el aceite de la vida de la gracia. Es el aceite de la penitencia. Es el aceite de la eucaristía. Es el aceite de la lectura orante de la palabra. Es el aceite de la vida en comunidad. Ven, todo esto nos alimenta para que en aquellos lugares donde no podemos dejar de estar, porque naturalmente vivimos en el mundo sin pertenecer a Él, para que en esos lugares no caigamos. No caigamos. Y ahí levantamos nuestra mirada al cielo y le decimos, Señor, yo soy débil, pero Tú eres fuerte. Señor, yo soy frágil. Fácilmente caería, pero Tú me sostienes, Señor. Tu amor me sostiene. Y estas vírgenes prudentes manifiestan esa profunda confianza en Dios. Profunda confianza que se expresa en acciones concretas. Ellas tenían aceite suficiente. Es decir, no solamente decirle a Dios, ayúdame. A ver, el adagio dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y aquí tenemos que mantener ese equilibrio. Por una parte, debemos saber que nos corresponde a nosotros trabajar, es decir, llevar aceite, oración, vida sacramental, lectura de la palabra, vida de comunidad. Pero por otra parte, sabemos que, en definitiva, es Dios el que nos sostiene. Y ni lo uno ni lo otro puede entenderse mal, porque yo no podría creer que soy yo el que me sostengo con mi propia gracia. Pero tampoco podría pensar que yo no debo hacer nada e igual Dios me sostendrá. Voy a ser imprudente y Dios se encargará de todo. No, amigos, recordemos el equilibrio. Por una parte, saber que soy más débil de lo que creo. Pero por otra, saber que Dios es más fuerte de lo que imagino. Tercero, ¿puede el Señor no conocernos? Querida familia, el Señor dirige unas fuertísimas palabras a las vírgenes necias. Les dice, os lo aseguro, no os conozco. Después de que ellas fueron ya tarde de la noche a buscar el aceite, y encontraron la puerta cerrada, suplicaban al Señor que les abriera. Y el Señor les responde, no os conozco. En otro pasaje del Evangelio, el Señor dice que muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Pero, ¿cómo es esto que el Señor no nos conoce? Si este mismo Señor le dijo al profeta Jeremías, antes de haberte formado en el seno materno, yo te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Cómo entender entonces esto? Queridos amigos, ciertamente Dios nos conoce. Conoce nuestro corazón. Él no mira las apariencias, sino el corazón. Nos creó por amor. Nos eligió para el bien. La triste realidad es que tú y yo podemos deformarnos por el pecado. Deformarnos al punto que el Señor no nos conozca cuando lleguemos ante su presencia. Obviamente es una manera de expresarlo. Claro que el Señor siempre nos conocerá. Siempre sabe quiénes somos. Sin embargo, para entender esto, quisiera contarle la historia de un famoso pintor que quiso retratar la última cena. Y el primero que quiso hacer en la última cena fue a Jesús. Entonces, se escogió como modelo a un joven, varonil, con una mirada limpia, un rostro perfecto. Y por supuesto que lo pintó con todos los rasgos de belleza que representarían de alguna manera a Jesús. La obra se demoró bastante. Pasaron años y no terminaba su obra. Finalmente, al último que iba a retratar era Judas Iscariote. Y para ello, entonces, escogieron como modelo a un recluso. A una persona que estaba en la cárcel. A una persona que había cometido crímenes horribles y que con su mirada pudiese expresar la maldad de aquel Judas. Cuenta la historia que, mientras estaba terminando de pintar a Judas, retratado en este joven, este chico le grita, ¿qué acaso no me conoces? El pintor, asombrado, le pregunta, no, ¿quién eres? Y el joven le dice, soy el mismo que años atrás utilizaste para retratar a Jesús. Queridos amigos, esta historia sirve para que entendamos que el pecado nos deforma. Ese mismo que había sido utilizado para retratar a Jesús, ahora después de años de pecado, era utilizado para retratar a Judas. Eso no puede suceder a nosotros. El Señor nos hizo maravillosos, nos hizo obras perfectas. El Señor nos creó para el cielo, nos creó para que fuéramos imagen y semejanza de Él. Y sin embargo, el pecado podría llegar a deformarnos al punto que el Señor nos desconozca. Que el Señor nos diga, os aseguro, que no os conozco. Supliquemos al Señor la gracia de ser como las vírgenes prudentes, como las vírgenes sensatas, que, acompañadas por la misericordia de Dios y siendo prudentes, velando, manteniendo sus ojos abiertos, esperan la venida de su Señor. Recordemos entonces, primero, soy más débil de lo que creo. Segundo, Dios es más fuerte de lo que imagino. Tercero, ¿puede el Señor desconocerme? Compromiso, si estamos deformados por el pecado, vamos a buscar hoy el sacramento de la confesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.